¿Qué pasa con perdón? ¿Buenos días? ¿Qué eres el cuervo? ¿Qué me hace de verte? ¿Qué quieres? ¿Qué es ingenio? Yo solo quiero decirte que es bueno que se encuentre porque ayer tu marido y yo pasamos la noche con un tío como que lo pasamos a ti los pedidos